¡Gracias! Y me permite estar aquí, en Oaxaca, disfrutando este niño para hablar más, güey. Yo pensaba que... Yo pensaba que estaba más feo Oaxaca. Como los oaxaqueños que conocían desde que estaban refeos. Que no, están refeos, trudeos. O sea, sí me imaginé, porque tengo que balconear mi mente y yo decía... Voy a ir a una aldea, ¿no? Voy a ir a una etnia. Y me van a salir este... Bunga Bunga, sacan... Con lanzas... Aminohuana... Me va a salir Tatanka... Triquitran... Y este... Y no... Está... Está bonito el pueblo, está bonito... Su ciudad, etc. No están tan feos, no están tan bonitos... Y este... Y me habían espantado, ¿no? Que la carretera... Y que ocho horas... Está bien culero, no te vayas a desbarrancar... Eso... Está mal... Y luego, pues... Como traigo el huevón móvil... Un pinche carrito ahí, parece el inspector de la Pantera Rosa... Y ya... Nos venimos de Puebla... Vivimos ahí en Puebla... Y nos llevamos... Nos trajimos a... Pinky Cerebro... Ayer no los dejaron entrar al putero... Nos regresamos al hotel... A ver Nickelodeon... Vean las caricaturas... Y para unas papitas... Unas... Unas... Bombones... Y... Nosotros... Como buenos... Como buenos padrinos... A disfrutar de las mieles de doble A... A comprar caricias... Amor fingido... Besos comprados... Este... Y a desahogarnos un poco... Porque... Nuestro trabajo... Es estresante... Es este... Extenuante... Porque siempre andamos viajando... Y siempre andamos durmiendo... En patios traseros... En sillones... En grupos... Hoy nos tocó hotelito... Hoy gracias a Dios... Caímos en manos de Pulo Rockefeller... Caímos... Caímos... Caímos en manos del jefe en pañales... Y nos... Y se fue yendo un chingo de dinero... Nos rentó un hotelito... Hay cucarachas... Pero... Ya vienen incluidas... Ya están incluidas en el paquete... Y chido... No le hemos pasado chido... Hemos comido chido... Hace rato... Fuimos a dormir un rato... Porque... Dirán ustedes... Bueno... Este... Tenemos que descansar... Y dirán ustedes... Pero... Pero... Nosotros compartimos diario... 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 Ya no tengo ni voz... He tenido problemas... Con mi garganta... Con mi salud... Me enferme de los riñones... Por andar tomando... Esas mamadas... Tomaba tres Red Bull diario... Me estaba haciendo adicto al Red Bull... El Monster... Pues no me gustaba tanto... Porque... Es muy dulce... El Viva 100... Pues es este... Es para recaídos... El Viva 100 es para recaídos... Y... Cuando empecé a probar... El Red Bull... El Ampen... Pues es para... Pinches... Este... Niños violados... Porque ese güey... Ni es alcohólico... Cuando ya le estaba haciendo su cerco... Tiene mami... Y se dijo... Oye... 40 minutos... Para decirnos que es... Pendejo... Mejor hubiera subido un minuto... Y hubiera dicho... Buenas noches... Mi nombre es Tal... Soy pendejo... Vivo en casa de mi mamá... Les hablo de libertad... Les hablo de William Wallace... Y vivo en la azotea de mi madre... Usted tiene mami... Disputó... Usted subía... Porque no le servían sus frutilupis... Me exalté... Perdón... A veces tengo mis momentos así... Que me exalto... Oye... Oye... Una pinche hora... Para decirnos que es pendejo... Pero bueno... Pinches jóvenes de ahora... No vayan verga... La generación más verga... Es la de nosotros... Los chaburrucos... Y este movimiento... Hoy nos pertenece... La chaburroquía... Díaz Milón... Es de chaburrucos... De metrosexuales... Porque... Nuestra pinche generación... La pinche droga... Pues era... De más imaginación... Yo probé... Mota... Tiner... Resistol... Perico... Bazuco... Piedra... Alcohol... Me gustó... Todas las presentaciones... Hasta pulque... Me latía pulque... Todo... Fui atascado... Hasta mi puta madre... En todos los aspectos... De mi vida... Hasta en el sexo... He sido atascado... Con la fea... Con la que nadie... Quería en la fiesta... Y aparecía yo... Abrazando pinches... Rotoplás... Hijo de su puta... Con viejitas... Con abuelitas... Con feas... Con gordas... Con viejas... Que traían chichis... De bufanda... Hijo de su puta... Me chingaba el servicio... Que nadie... Se quería chingar... Bien crudas... Pero es que hay unas... Que tienen la... Este... Panzanocha... Tienen... Un caño sexual... Como en la película... De Yigoló... Por accidente... Así andaba yo... Con cojitas... Manguitas... Rejitas... Chimuelas... Este... Epilépticas... Y a huevo que tengo que... Si usted fondió... Y si usted bebió... Con magnitud... Así como dice... Como alardea... Hijo de su puta madre... Que usted sube aquí... Y parte de la tribuna... Con la verga... Y que viene... Que es malo... Maloso... Malosín... Que viene de Manolandia... Y no sirve... Es... Es farsante... Usted es un pinche farsante... Porque un güey que fondió... Un güey que se drogó... De a de veras... Se entrega a esta madre... Llega primero... Se va a la última... Ábrela... Abre su grupo... Pone el café... Se interesa por su grupo... Ama cada pinche... Metro cuadrado... De su grupo... Le vale verga a la familia... No anda con que... Ahorita vengo... Voy a ir a unos 15 años... De la prima... La prima que chingue... Viene a su puta madre... Que me callen la verga... Mi familia... No los tolero... No los puedo ni ver... La familia es el enemigo sutil... Mi mamá... Que bueno que vive en Michoacán... Gusto que me da... Más lejos... Entre más lejos mejor... Luego me dice... Vente para acá... Solo por hoy... Solo por hoy... Entre más lejos mejor... Porque entre más lejos estés de la familia... Más te vas a enfrentar al conflicto... Y vas a aprender a resolver problemas... No dejas de beber... Es lógico... La historia detrás de un güey... Que no deja de beber... Mamá de por medio... Pinche creadora de Albertano... Ahí está la mamá... Con su pinche Albertanito... Todo te resuelve... Hijo de tu puta madre... Te paga tu internamiento... Vámonos para allá... Está muy chido... Vamos a drogar... Es más... Cierra la puerta... Vamos a drogarnos todo... Vamos a hacer la vaca... Para traer piedra... Perico... Cristal... Que nos enseñen... Las jueces a fumar cristal... Y si nos acomodamos... Cogemos todos... Todos contra todos... Son esto... ¡Oye! Y de acuerdo a... Yo me he dado cuenta... Que de acuerdo al fondeo... Es la capacidad de servicio... Se nota... Cuando un güey entrega todo esto... Porque hasta es bíblico... Y si al que se le perdona poco... Ama poco... Y al que se le perdona mucho... Ama mucho... Es un güey que debe un chingo de mamadas... Y se entrega... Un güey que vivió el infierno... Viene a acariciar aquí un pedazo del cielo... Y de acuerdo a... De acuerdo a tu manera de servir... Y de acuerdo al tamaño de tu corazón... Es el tamaño de tu gratitud... Y va a llegar un momento... En que te avientas un clavado... A las entrañas del programa... NA... AA... Cuarto y quinto... Díaz Mirón... Al final de cuentas... A la hora de la verdad... Todos somos reputo... Así... Aunque te veas bien malote... Bien tatuado... Hijo de tu puta madre... Bien cholo... Estás pero... Cholo... Bien cholo... Bien tatuadote... Llegas acá... Llegas tarde... Pinche perro... Aquí estamos tus pendejos... El abominable hombre de las nueve... No hay pedo... Aquí estamos... No hay pedo... A donde va... El pinche cometido... El pinche... Que le regaló toda su vida... AA... 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 Que no se quería quedar... AA... Queremos que te vayas... Hijo de tu... Porque no nos haces un paro... Al estar aquí... Tampoco te sientas un culo... Ni te sientas el exquisito... Hijo de puta madre... Te vas tú... Y a la vuelta de la esquina... Llega otro pinche borracho... Con las mismas actitudes tuyas... Como el puto ese... Que tiró la moto... Eres igual... Eras igual de verguero... Y al que le tiraron la moto... Algo debía... Hijo de su perro... Algo debía... Yo no se porque te pagaron... Hijo de su puta madre... Si la debías... Pinche perro... Eres el karma... De todas tus mamadas... Que andabas haciendo... Pinche pandillero familiar... Pinche pandillero emocional... Pinche ampón... De tu propio hogar... Pinche pasado de verga... Con los débiles... Bien gritón a tu mamá... Bien gritón con tus hermanas... Grítanos a nosotros... Hijo de tu puta madre... A ver... Cuádrate con nosotros... Nosotros te damos... En tu puta madre... Siempre vamos a ir en tu contra... Te vamos a ubicar... Te vamos a reubicar... Te vamos a dar... En tu madre... Es más... Chinde usted a su madre... Setenta veces siete... Y si ahorita... Se me para la verga... Le vuelvo a tirar la moto... Con el huevo móvil... Y no le pago... Y no le pago... Y no le pago... Todavía... Se pone al perro... Y todavía la debe a la Electra... Con el huevo móvil... ...Pueba la... Y no le pago... Con el huevo móvil... ¡Pueba la...! ¡Pueba la...! Pinche moroso... Pinche deudor... Hijo de puta madre... En tu... A ver... Esos quinientos que te dieron... Amónalos a lo que debes... Pueba la... Lo más seguro... Lo más seguro... Que te los vas a embolsar... Pero... Me exalté, perdón Y en Días Mirón No hacemos asuntas de De información Nada de que A ver si entre los presentes El bienestar común tiene la preferencia Si alguien está en la sala Y está en peligro Su precaria sobriedad Y si hay algún nuevo entre nosotros Que se debate Para darle su aplauso Y para decirle Eres el más importante ¿Aquí hay un nuevo? ¿Hay alguien que venga por primera vez? Ah, bueno Bueno Pues aquí no eres el más importante Eres el más pendejo Chingas a tu madre si te vas Y si te vas No vuelvas Rógate bien Rágate bien Tu puta madre Hasta que regreses Con peluca y zapatillas Y cortas de ese pinche pelo De Tarzán Hijo de Tarzán Se me hace que quería ser mujer Pero No es mujer o no es hombre Dale fin a ese culero Así es la bienvenida Así es la bienvenida en Dios Pero creo que lo lastimé Ahora ya vienen en una cajita Que dice Trátelo con fragilidad Fragil Ahora se rompen los hijos de su puta Pero suben aquí Y dicen que agarraron tiburones Y que pelearon con siete culeros Y que acuchillaron Y que picaron Y que eran nietos del chapo Guzmán Y aquí unas palabras Los rompen Desde ahí empieza la terapia Desde ahí vamos a ver La fragilidad de tu mente Desde que una palabra Penetra Y te rompes O eres de cristal Desde ahí Y al 10 milón los corremos Y llégale a la verga Échale a la séptima Y No nos robe espacio Y al otro día es tarde Se aferran No hacemos ondas de información Porque el grupo hace todo Me avisan Padrino Hay dos nuevos Que se sienten Sírveles café Sea amable Así como yo estoy siendo amable ahorita Crátanos con amabilidad Con amor adulto Ninguno que le diga Ninguno que le diga Toma este trítico Todo lleno de caca de mosca Todo cagado por la cucaracha Ten este trítico Contesta las 10 preguntas Que vienen ahí Y mañana regresas Y nos dices Si eres uno de nosotros ¿No le estás viendo La pinche cara De robatenelero? ¿No le estás viendo La pinche cara De delincuente? De marihuana De grifo De chichifo De cogeputos No dice ¿Cómo va tu junta de información? Esta junta nunca se te va a olvidar Pero Somos lo más cercano que tienes A una familia Hijo de tu puta madre Somos lo único Que te queda allá Porque ya te lo acabaste todo Gente Ya te acabaste los sueños De la familia De los más débiles De los que te aman Porque has estado rodeado De gente hermosa De gente bonita Y te ha valido verga Ahora es el tiempo De nosotros De trabajar contigo No sudes perro No sudes Aguanta la verga Y quítate ese cubrebocas Se están muriendo Los buenos Y empieza a sudar Fíjate Y empieza a sudar Los están agarrando De conejillos de indias Para mostrarles Lo que hace la psicoterapia Y empieza a sudar Porque se está limpiando Se está la mente Ahorita quiere huir Anda de miar Se quiere parar Pero ahí se va a miar Y ahí se va a cagar Ahí se queda Puto No se va a mover Porque esta pinche terapia Trae jiridilla Y se mete hasta el baño Se va a entrar por el culo Y entonces ahorita Está sudando Porque le estoy pasando corriente Porque traía la batería baja Le estoy dando unos marchazos ¿Qué sientes? ¿Tampoco no sientes así? Todas las emociones ¿Me quieres verguear? Porque yo leo la mente Ahorita estás diciendo Ese puto ¿De dónde salió? Pichos chilagos Por eso nadie los quiere Son bien pasados De verga Vale Vierda a su mente Vale verga ¿Para qué vine? Me hubiera quedado A ver la rosa De Guadalupe Y luego ¿Dónde me vine a sentar? Al lado de Apocalipto Al lado de Tortugas ¡Horre! Bueno, porque entreviste El calzón de tu abuelito ¿Están bien chistosos hijos de este año? Ahora comprendo lo que sintió Mi tatatatatatara Abuelo Hernán Cortés Cuando los vino a conquistar ¿Cómo voy? Y empiezas a sentir La energía La vibra Porque en un grupo Debe de haber terapia Como sea Directa No cualquiera puede dar La terapia directa Por eso está prohibida ¿Eh? Por eso está prohibida ¿Y esos qué? Son sus diplomas Del padrino Esas madres Yo las vendo Las tiro en el kilo La terapia directa Es una operación Muy delicada Sin bisturí A corazón abierto Lo puedo hacer Que se quede O lo puedo correr Con una sola palabra Hay que tener el tacto Hay que tener el talento Hay que tener el temple Para engancharlo Si este fuera mi Si este me hubiera caído allá Lo recluto Le corto esas pinches Greñas De Belinda Que trae Le hago un pinche corte Hitleriano Se rasgo aquí La pinche Las cejas Se las rasgo Le pongo unos Jordan Ahí que tengo Que ya no los quiero Una pinche camisa Y como no trae tatuajes Le pongo Unos de los Conflakes De esos que se pegan Y lo pongo A la línea Lo pongo A la línea Le quito Esa pinche gorra Porque tiene complejos Está complejado Usted debe de caminar Con sus propios pies Derecho Doble A N A Le va a regresar Hijo de su puta madre Su integridad Su valor Su valía Ya no se va a agachar Nadie lo va a lastimar Más que el huevo Y aquí Dios Porque esto Si te queda Va a quedar En la memoria Porque va a cambiar Porque todos llegamos Así Cuatro días Muy buenos Con razón Me llegó el hornazo Al alcohol No vean la perro Pero al año Cuando nos regales Un pastel Cuando festejas Tu aniversario Vas a notar El cambio Porque estos güeyes Te empiezan a inyectar Estos güeyes Te van a empezar A transmitir Y te van a enseñar A servir Y vas a empezar A agarrar un servicio Cafetería Y en el día Es mirón Nada De que Déjalo Que no hagan nada Es nuevo Ahí nacen sirviendo Eso Ay no le eches A la séptima Porque es Es nuevo La casa paga Eche el hijo De su puta madre Desde ahí empieza El biche entrenamiento Y allá no creas Que nada De que Es el aniversario A ver Decía el padrino A ver güey Tu aportación Nada De que Solo por hoy Nos decía el padrino Solo por hoy La verga Vaya Robe Chíngase una cartera Un tanque de gas Cójase un puto Mámenme la Mámenme la Mámenme la verga Un foto Del culo Empeñe algo Pero aquí va a traer Su aportación Y nos empezaron Y nos empezaron a hacer A tener responsabilidad Y nos empezaron A echarle Y nos empezaron A enseñar A servir café Y el café Estaba Aperreado La cafetería Estaba Aperreada Allá Donde dejé de beber Estaba Aperreado Que el servicio Todos querían cerrar Porque todos Acomodaban Éramos una conciencia De 25 Imagínate Y luego Puro canero Puro güey Acá Salía yo Seis y media De mi chamba Cuando trabajaba Un poco Márela Es eso de trabajar Está bien culero Que trabajen Los pinches Que se enamoraron A los pendejos Que se casaron Jóvenes Que agarraron Vienas con hijos Y la junta Empezaba 6.45 Me iba yo Colgado en el pinche Microbús Ya ni cabía Iba exponiendo mi vida Chingue su madre Para llegar corriendo Al grupo Y ya me había ganado El alemán Un chamaco De 14 años Todo chimuelo Por el activo Ya me había ganado La cafetería Y llegaba Y le decía Alemán Te echo humildad Para que me dejes El bicape Y que creen Que me decía Me decía Te echo humildad Para que te sientes Se ha escuchado Y eso era Esa era la sal Del servicio Era el ingrediente Porque el servicio Se defiende El servicio Se gana El servicio Debe de ser De honor De valía El servidor Tiene que tener Un alto estatus Una jerarquía Aquí hay jerarquía Aquí hay niveles No somos iguales No sea pinche Igualado Luego los pendejos Nuevos Me han dicho Pero padrino Acuérdese Que usted y yo Estamos a la misma Altura de la piedra Sí Estamos a la misma Altura Pero yo ya no me la fumo Hijo de tu puta madre Tú sí Güey A ti te deja la vieja Se te derrumba El mundo Pinche amadrinado Pinche bandidón No puedes vivir Sin ella Perro Pareces pinche Perro faldero Y un pinche enamorado No nos puede liderar Bótese a la verga Los enamorados Andan haciendo Puras mamadas Hasta les tiran la moto Acá afuera Ha de ser robada Hijo de tu No te equivoques Yo ya no estiro la mano Pa' agarrarla ¿Estamos a la misma Altura? Sí Pero yo ya no estiro La mano Yo ya saludé Al Sancho De mano Yo hasta lo llevé A que viniera Su cuarto y quinto paso Y tú todavía estás Fíjate Tú todavía estás En la sospecha Medio sientes De que te andan Haciendo pendejo Y no sientas Te andan Hijo de tu puta madre Porque el Sancho Es como el COVID Nadie lo puede ver Pero ahí anda Y puede que esté En la misma sala De terapia Y puede que esté A tu lado Mira bolsa A tu lado Como dicen los cristianos Volca a tu lado Ve a tu hermano Imagínate Sancho y Sanchardo En la misma sala De terapia Es un milagro Vamos en la era De los milagros De que te ríes Piches Sanchadora profesional Están haciendo Unas mamadas Tú también Es más Llegó el vagabón De doble A Saca el celular Es perro Me cae de madre Que no ha alcanzado Fianza Traes un chingo De enfermedad Aquí Un chingo De fotos De tus aijadas Perro Si yo puedo Olfatear Este grupo huele A sexo Esos sillones Es más Ahí traigo En mi carro Mi pinche lámpara Neón Bájala hijo Ahorita apago La luz Y paso Mi pinche lámpara Neón Y aquí Me cae de madre Que aquí encuentro Cuatro manitas Y el señor Te siguió Todo salpicado Ahí donde estás Güey De mi don Esas madres Se palpan Se huelen Donde hay rucas Hay enfermedad Y está chido Las alcohólicas Son para los alcohólicos Por eso Cuiden a sus rucas No permitan Que otro Vengan Y se las cojan Oye Uno las escucha Uno las recibe Uno las levanta Uno les da Para arriba Y otro Se las coge Mira que verga La tierra La tierra La tierra Es de quien la trabaja O miento Si uno las recibe Piches Patasmeadas Patasenizas Dadas a su puta madre Con el autoestima Por los suelos Y uno les empieza A dar para arriba Y cámara Mi pinche Tocollilla Échale Usted está bonita Usted tiene capacidad Deje de arrastrarte Por ese pinche Pendejo Mira como la tiene Se le está cayendo El pelo Se está dejando Caer Échese un peinaraz Un peinaraz Un bañaraz Un perfumaraz Póngase chida Empiécele a caminar Salga Usted tiene la capacidad De mantener A un culero De mantener un hogar Pinche vieja Compra Jordans Pinche vieja Compra celulares Manteneditos Y uno les empieza A dar así Los primeros auxilios Las levanta Y al rato No falta El pinche A comer El lindo ¿Eh? Yo a tu ¿Qué? ¿Por qué Ese pinche corte De rayita De Mr. T De por si Estás feo Leo Con esa Mamás te veo Y hasta Me da ganas De bolear Mis zapatos Mr. T Cuando perdió Y así La terapia Debe de ser Cachona Orgástica Debes de inyectar ¿Cómo voy? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? Algún día Algún día vas a ser padrino Algún día vas a abrir un grupo Algún día vas a liderar Algún día vas a Te van a seguir Y te vas a acordar de esta junta Yo ya voy a hacer un pinche Mariscal Repicado Me voy a encontrar por ahí Cuando venga Oaxaca Cuando ya me quiera Fubilar Me voy a venir a vivir Para acá Me voy a comprar Una finquita Por ahí O pongo una clínica Por acá Y nos vamos a topar Y el jefe pañales Ya no va a estar Se va a ir a beber Por una ruca Porque la vida da vueltas La vida es una ruleta Y la vida da vueltas Y el que hoy presume De dinero Mañana lo pierde Y el que hoy está erizo Mañana se levanta Y el que hoy presume De familia Mañana lo mandan A chingar a su madre Así como tú Puto Nos presumías a tu esposa Nos presumías a tu familia Un chingo de fotos La familia chedrápico La vida da vueltas Y te vas a acordar De esta junta Y te vas a querer Pasar de verga Porque me vas a ver Más mijito Y con bastón Y me voy a agarrar A bastonar Porque te vas a quedar Porque mira wey Ahí te va Le aviento a la condena Ya lo condeno Ahí te va la condena Hijo de tu puta madre Siéntate bien perro Siéntate bien Disciplínate wey Te echo humildad Siéntese bien Las manos así En escuadra Porque así no entra La terapia Así Pecho palomo No te inculpes La joroba Así Así Ahí te va la condena Más que hubiera valido No conocernos Puto Ni haber Ni haber pasado Esa puerta Ni haber venido De pinche metiche O quien te pasó O quien te trajo Aquí está el que te trajo ¿Cómo llegaste? Me trajo tu suegra Suegro 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 Fíjate Pinche venganza chula Se la subo Por el suegro Saudos al suegro De este cabrón Bien hecho Y si maltrata a su hija Anéxelo al hijo Más que hubiera valido No conocernos Porque el día que te vayas Si vuelves a invitártela O si vuelves a ir A donde está resbaloso Ya te echamos a perder Tus cubas Y tu droga Lo que te metías No sé que te metías El dedo No sé que Ya le siento Que lo estoy lastimando Lo veo muy frágil Si aguanta No lo rompo No voy a ser El causante De que se vaya del grupo De que se resienta Y de que muera Y de que recaiga Aguanta más La pinche de Chimotrú Ya está Y ahí constato Que las mujeres Son más verga Son la verga Tienen más capacidad Son reputos Y ella Te está sonriendo Ya lleva dos cafés No le echa la séptima Pero como Sin otro mecanismo Ella Ella supera Las cosas así En corto En tres meses Te olvida Y anda con otro Voy de unas botas Más grandes Y tú Llorando En posición fetal Aquí viene León Bien loco En tu casa Llore En posición fetal Por eso Te apetan Los talones A caca Culero O te vas a escribir A la pitufia aldea Y ellas Como si Nada Diga ¿Cuántos muertitos Llevas? ¿Ya cuántas calaveras Trae aquí Sobre su corona? ¿Cuántos güeyes Has mandado a beber? Ahorita ¿Cuántos güeyes Has mandado a beber? ¿Es una demonia? ¿Es una bruja? ¿Me quiere hechizar Con su pinche miradita Pero traigo a San Benito Aquí En nombre de Jesús Te ato Y te amordazo Con el crédito 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 Esta agarra A un chamaco De esos Y lo despedaza Lo hace cagada Lo hace de agua Se no le peguen a mi lady Y ahí está la diferencia De ellas Cómo quedan Y cómo quedan ellos Porque se traen La mirada triste De seguro Con una mujer Ya respigó Ya respigó La terapia Está haciendo efecto Cuando la terapia Incomoda Es porque va a hacer Un trabajo en él Y hoy no duerme Y hoy a las 2 de la mañana Nos vemos en tu mente Puto Voy a salir A las 2 de la mañana Bailando así Como bailarina De valeta Ya te echamos A perder tus cubas A ti Y a todos los que Vinieron a meterse De pinches chismosos Ya no se van a poder ir Puto Por eso Los pinches Recaídos Que aquí están Que los olfateo Pinches recalcetas Pinches remendados Pinches retotopos Rependejos Pinches recalentados Van y vienen Entran y salen Parecen pito de perro O se van O se quedan O dróguense bien Se chinan una cojama Y regresan Drógate bien Puto Pierde todo Por eso Por eso Esos güeyes ¿Por qué crees Que vuelven? ¿Por qué crees Que vuelven Un pinche Recaído? Ya nos Ya nos Incrustamos En su mente Ya nos En su espíritu Ya no te vas A poder ir Y a donde quiera Al antro Que te metas Ahí vamos A estar Güeyes ¿Dónde va esta Blanca? Está chido Ese sillón Dame cuatro Te pareces Perdido Y entonces Ya no te vas A poder ir Ya te marcamos A donde quiera Que te vayas Aunque te puntes Estás Estás Empuntadísimo Estás Que te lleva Bien la Verga Y entonces Te vas A llegar A descitar Con la Verga Con el Suedro Te vas A decir Pinche Viejo Culero ¿Por qué Me llevó Ahí? Hoy fue Un pinche Loco Un pinche Barbón Parecía De otro Mundo Nunca habíamos Escuchado Alguien Como él Tenía voz De profeta Voz De trueno Pero estás En el mejor Lugar Es mejor Estar aquí Allá afuera Ya no hay nada Para ti Ya no hay nada Para ti De todos modos Lo decía El pinche Chiliwini El que traigo De todos modos A donde te vayas Pinche perro Vas a volver A nosotros Ya tu mamá Ya la tenemos Bien trabajada Güey Tan justo Que me da Tan bien Trabajada La tenemos Que ya te va A dejar un año Con nosotros Hijo de Si Y ya le dijimos Señora Cuando le hable No le crea Le va a decir De esto Esto Y esto Nos anticipamos A tus mentiras Pinche perro Le va a decir Que le pegamos Que lo sentamos En brazas calientes Que no le damos De comer Pero señora Vea Y le empezamos A mandar fotos De tus frutilupis De tu pacho pantera De tus chococrispis De tus pantuflas Que tienes Hijo de tu puta madre Vea señora Está bien Este güey Se hace pendejo No está enfermo Lo que no quiere Es trabajar El perro Déjenelo Un rato Un año Para que Trabajemos Con él Le vamos A devolver Un pinche hombre De aleveras Un pinche güey Con servicio Un güey Que tienda Su cama Un güey Que tenga Otra pinche mentalidad Con estudios Que termine Aunque sea Su prepa O que termine Una licenciatura Para cuando quede Otra vez De culo Para arriba Derribando aviones Digan Vayan a recoger A licenciados Y esta madre Es amplio Trabajar Con el Adictor Pues está Toda madre No sé Por qué Están tristes Por qué Están en doble Ahí están Sufriendo Está toda Madre El programa Viajar Con los Alcohólicos Cruzar Montes Valles Pelear Con dragones Leones Osos Cocodrilos Ahorita que Regrese Dice el padrino Que hay derrumbes A ver si nos Quedamos Tapados Ese pinche Huevomóvil A ver si nos Nos cae una Piedra A la beca Y es bonito Caminarle Con ustedes Viajar Conocer Camaradería Amistad Sentir el amor Sentir el arropo Entregarte tu vida De lleno a esta madre Todo va a volver Deja de estar De puto Por una mujer No se te acaba El mundo Nadie sabe Lo que gana Cuando pierde Una mujer Te hicieron Un favor Te quitaron Un pinche A la canta Encima Por ahí Dios En su infinita Misericordia Tiene una mujer Para ti ¿No pagaron La entrada ¿Por qué? ¿Por qué Están parados? Mira La papaya Se ve bien Bonito Bien atentos Así hubieran sido En la escuela No estuvieran Aquí valiendo Verga Y es bien Y es bien bonito Caminarle Es lo que me ha anclado Yo tengo 8 años Limpio Gracias a Dios Llegué a los 19 Me ha 28 años De culero En doble A También llegaba A pedo Llegaba A importunar Las juntas De mamón De verguero Le falté El respeto A los padrinos Y los alcohólicos Me tuvieron paciencia Porque siempre fui Un calle En la verga Si en doble A Caigo En la verga ¿Dónde vas De baño Pinche respondón Si te está haciendo Efecto La pinche terapia Y hay que darle Terapia Diario Para que no se vaya Diario Y comprometase Ahí sube Decir sus mamadas Amiente terapia Puto No le barra A la verga Quítate tú Pinche ¿Cómo te parece Pinche Complejo De mapamundo Con esas mamadas ¿Qué le hiciste Güey? Es el templo De Dios Si así traes El templo ¿Cómo traerás El alma Tu leo? ¿Avienta terapia Puto No que de mí De lo que acá Que muy bien Ay me acordé Cuando Estábamos jodidos Estás jodido Hijo de Que las sillas Que las sillas Así que ¿Cuándo te costaron Puto? Si llegaste Cuando todo Estaba puesto Pinche Pechón Llegaste Como la humedad Y te metiste Y ahora Ya no te pueden Sacar Puto Avienta terapia Avienta terapia Comprometase Avienta terapia Hable de usted En el poder En el poder Superiorcito Puto Hiciste tu casa Sobre la arena No sobre la roca Cuando sople el viento Te vas a sacar A chingar A tu madre Pinche Meloso Pincho Pinchecito Cariñosito Se te va a derrumbar Tu mundo Porque antepones Las cosas Antes que Dios No pongas a la gente En un pedestal La gente falla Yo Yo wey No me veas Como Dios Como padrino Soy un enfermo Te voy a fallar Por eso Tanto pendejo Anda resentido Con su líder Anda resentido Con su padrino Pues si no era Tu papá Querías que te trajera A los reyes El padrino Chingas A tu padre No que desví De tu mica Ay Me gustó Más fuerte Cuenta madre Soldados De chocolate A sacarme La verga Y a ganarte Cachetada Mirate unos biches Mazapanazos No en el día Mirón Se hubieran Escuchado Hasta lo más Pendejo Trae terapia Ahí Debe de haber Un pinche grupo De combate No tengan miedo La terapia Se da El pedo Es el dolor Pero un grupo Con terapia Va a crecer Quieren crecer Quieren crecer Como grupo Dense terapia Aunque sean amigos Al amigo Se le mata Con la verdad Para no herirlo Con la mentira Hasta a mi Me da terapia ¿Vos crees Que me la fían? No más que yo Cierro las juntas Me dice un güey ¿Por qué cierra Todas las juntas Padrino? Soy el padrino ¿Quieres cerrar? Formale hijo De tu puta madre A ver Camídale Lo que yo le he caminado A ver Pierde Lo que yo he perdido A ver Sálele conmigo Que nos anchen a los dos Ay bien verga No quieres perder nada Quieres tener A tu viejita A tu esposita Que no es tu esposa Es tu rehén Hijo de tu puta madre Ahí la quieres tener En tu casita Ay yo bien verga Yo bien verga Aquí hasta Oaxaca Exponiéndome A que ahorita Esa culera Está con otro culero Y yo dando Las perlas acá Entreteniéndolos A todos Ya cuando Ya cuando los invito A servir Solo por Mi trabajo Ando buscando Ya no es becerro El borrego De oro A ver Con pinche rayado Dame agua Parece baño De piquera No es que Ando haciendo dinero Ya mucho tiempo Lo desperdicié Está bien Cámbianos por tu dinero Cámbianos por tus Grandes Debocios El día que traigas La verga Atravesada Cuando regreses Si quieras que te apadrinemos Vamos a decir Ahora que te apadrina El Banamex Hijo de puta Ahora que tus billetes De a 500 Te abracen Puto Está bien Cámbianos por tu vieja Cámbianos ¿Cuántos putos Nos han cambiado Por su pinche Chancla esa Y han dejado Botado el servicio Cuando se enamoran Se enamoran Los pendejos Y luego te enamoraras De alguien que Nadie se la ha cogido Te enamoraste De la que ya Nos cogimos todos Lo que no es Para toda la vida Es para toda la magna Cámbianos por tu vieja El que se va por amor Regresa por dolor Y luego al rato Cuando no funcione Tu gran romance Tu gran fantasía Que se te sentías Marcanto Ni Jennifer López Hijo de puta madre Vas a regresar Con el culo Entre los brazos Y siempre Si los necesito No funcionó Ya regresé A casa de mi mamá Y ahí estás Como el meme Del bar Hijo de tu puta madre Con toda tu fortuna En una caja De huevo Que dice El calvario Primero el servicio Primero el servicio Primero la junta Y ahorita nos vamos A encargarla ¿Cómo se llama? Al barayma Primero el servicio Primero su junta Primero su grupo Porque de aquí Va a salir Todo De aquí va a salir Oficio De aquí va a salir Empleo De aquí va a salir Escuela De aquí va a salir Una Hasta la pinche Tronadita Que vas a tener En un futuro Va a salir De aquí Si hubieras Del viento Cuarto Ya siéntate Escucha tu terapea Ya de Arte Pinche chasis De pollo Están linchando Y mira más Agua A ver dámelo 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 ¿De quién es? No más mío ya Ya siéntate Estás igual de Trabajo Que la escoba Nunca había visto Una escoba Agarrando Muy Muy Serimicina La La Quieres Se Soger No Quieras the La V O Ya Te La Cojiste Coja sean felices nos estamos extinguiendo necesitamos reproducirnos esta madre debe de correr por aquí un chingo de miniculeritos de la parabrisita de raperitos de camiones de teibolerita ayer que fui al putero había bien poquita estamos mal sean felices doble A, N, A es para estar chido dice el programa de doble A que si un huevo cruzara por esa puerta y viera que somos una bola de malhumorados darían la media vuelta y se iría no desearían nuestra vida quiten la falsa creencia de que esta madre es un velorio esta madre debe de haber picardía debe de haber camaradería muchos güeyes van a llegar sin familia y nosotros vamos a ser lo más cercano que van a tener a una familia hagan de cenar pongan una pinche mesa aquí hagan huevos con jamón una pinche cena compren refrescos convivan pongan música que este pinche grupo se siente luego, luego es de vida está chido para que estos güeyes cuando lleguen encuentren esto y tengan el deseo ferviente de regresar al otro día y tengan el deseo ferviente de abrir grupos y grupos y grupos y más grupos esa es la consigna y que esta madre sea un pinche semillero de líderes semillero de grupos los días mirón el día que vayan ni anden por allá no le hagan la parada al metro se para solo porque ustedes son los que se van a cargar a mi ventana no sé de diciembre las peregrinaciones este güey está en su bicicleta esta verga que la virgen la trae en la espalda y adelante los puentes y la jahuama y no jueguen el donde quedó la bolita porque siempre los roban y cuando anden por allá caigan al día al día milón pinche grupo puro desmadre pinches vecinos ya están hasta la verga dicen como esos putos pueden estar tan felices toda la gente está amargada porque estás tan amargado hijo de tu puta madre no has vivido el peor de los no has vivido el peor de los dolores ni el mejor de las ni la mejor de las felicidades nazca quien nazca ya se murió se muera quien se muera ya se muera ya chihuahua su madre se cojan a quien se cojan ya se la cogieron no pasa nada aguante la verga súbase al barco sí va todos los pedos yo los he arreglado con servicio todos hasta los económicos los maritales todos yo no ando de mamón en mi grupo porque no va porque llegas tarde porque no le echas yo he visto el beneficio del servicio en mi el más beneficiado he sido yo y yo le digo a mi banda no vayan no vayan no vayan no vayan a Oaxaca llega una invitación la agarro no vayan no sirvan no hablan yo hablo déjenme todo el pastel a mi yo voy yo voy a todas porque la bendición es más porque yo cada que comparto en un lugar en que viajo crezco más y aprendo más por eso mi terapia es lo que me ha dado autoridad en la palabra el servicio el seguimiento y el caminar le y si te expones pero cuando sabes con quien caminas caminas confiado y eso es lo que se trata de inculcar a la juventud de hoy silva entreguenos su vida su talento tienen un buen líder siempre deben de tener la bendición del líder del padrino y al rato ustedes van a ser nuevos líderes van a ser la nueva generación de líderes y van a abrir grupos y van a tener una responsabilidad y van a tener ahijados yo en un momento culero en un proceso que viví estuve a punto de drogarme con 7 años y andaba compartiendo en Nuruapa y 7 de mis ahijados se quedaron conmigo en el mismo cuarto a ser guardia yo en la cama ellos en el suelo yo soy el padrino y no podía dormir y sintieron y que prendo la luz y les digo no puedo dormir saquen los cigarros vamos a fumar no aguanto la verga escuchenme porque hay momentos de fraqueza también de liderazgo y se quedaron conmigo hasta las 9 de la mañana y me decían no sabemos que decirte padrino lo único que no sabemos como ayudarte lo único que te podemos decir no te vayas a drogar nos vas a llevar entre las patas a los más débiles nosotros creemos en ti nosotros confiamos en ti por eso te seguimos y esa madre en ese momento me ancló los vi y dije no puedes hacerlo por eso entre más responsabilidad tengas en el servicio más anclado estás porque bebe un huella cada rato porque no es responsable de nada yo ahorita traigo la responsabilidad de estos dos güeyes son menores de edad que les pase algo pero confío en Dios confío en el método de tratamiento que tenemos es de libertad ahí se les deja su habitación quién sabe que hagan a lo mejor hasta se dan amor a lo mejor hasta son putos es una pinche responsabilidad imagínense nos pierde un güey nos lo cobran como europeo y uno se arriesga y uno va y uno le dice a Dios yo voy a donde tú me mandes pero ve conmigo y esa es la confianza la fe quédate date la oportunidad aquí está chido y ya cuando te quedes vas a empezar a agarrar el sabor a esta madre y va a llegar un momento en que cuando aunque quieras beber no vas a poder no sé si les ha pasado no vas a poder todo el universo ya conspira para que no bebas y si soportas el putazo de una mujer de esa que te dejó bien dado a la verga que bajaste de peso que te hizo sentir feo viejo que te cambió por uno más guapo y si soportas ese putazo vas a ser infecible y el que no bebe por una mujer no bebe nunca yo tampoco crees que yo sufro hoy por una sufro como por cinco por una no hoy me llevo bien con mis exparejas no hablo mal de ellas me vería bien puto no hay nada más puto no se ve un güey tan puto como cuando hablo mal de una vieja hoy Dios las bendiga porque todas me acariciaron el alma y me ayudaron donde quiera que estén a mis Sanchos es más cambio de tema canta al Sancho a mis Sanchos Dios los bendiga y nunca me arrepiento nunca siento feo de perder cosas porque Dios siempre me da algo mejor y luego me manda un nuevo modelo una de 22 una guita de yegua se acomoda así suave vieja que le pegas y se queda bollado hay que llevar a la jalatería y entonces Dios paga y estamos en la nómina de Dios y Dios empieza a pagar y paga chido ¿tú crees que hoy voy a cambiar todo lo que tengo por una cahuama por una piedra sería muy pendejo cuando yo a todos los lugares donde voy me tratan de porca madre me pagan aviones me pagan hospedaje me quieren me aman me alimentan siento el cubijo siento el amor y yo no sé por qué a todos lados donde voy les miento su puta madre y me quieren pero es Dios la razón por la cual fuiste escogido porque Dios me ama y cuando a un hombre cuando Dios quiere ayudar a un hombre le manda amor y a nosotros nos manda amor a través de de un grupo de un compañero de un padrino por eso te quedaste estas madres no sirven estas letras muertas piche Bill no se aplicó ni madres Bill no se aplicó ni madres andaba cogiendo locas se cogió a Ruth se cogió a la esposa del doctor Bob si era un pasado de verga cuando lo mandó a hacer su última operación y que le dio una cervecita pues se quedó en su casa y que el doctor Bob no llegó y su caería a vos crees que se pusieron a rezar es letra muerta es un gancho nada más pero todos nos quedamos por la palmadita por el cafecito por el apapacho por el besito por la terapia es amor adulto es amor no lo comprendes pero es amor adulto cuando alguien te dedica unas palabras son pichas te está pasando corriente tú ni te das cuenta te está enganchando con la terapia el día de hoy pues es agradable yo no lo dejaría mi hijo tiene 20 años no es como yo estoy pagado no es como yo mi servicio Dios con eso me paga yo ya no puedo pedir nada porque se me ha dado todo yo ya no pido para mí ahí está la clave pides para ti y estás estás con Dios pide y pide y pide y Dios toma 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 te doy la perla no pidas para ti no dale la pil no la digo dile que es para la barra yo le pedí un carro para el servicio pero se pasó de verga yo no sé que me iba a mandar un BMW un pinche relingo ahí que se sienta en la subida y luego traigo un puero pinche puerco de corda un pinche panzabahogado le pedí una vieja y me mandó yo pensé que me iba a mandar una pinche europea una pinche chirimiqui de Puebla entonces dice la Biblia pides y pides y no recibes porque pides mal no pidas para ti pide para los demás pide sabiduría porque así Salomón pidió sabiduría y Dios le dijo por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste putas dinero oro plata aún así le voy a dar y lo colmó de bendiciones y hoy para nosotros los padrinos todo lo que escurre es miel todo es playa todo es playa yo ahorita vivo me duermo 16 horas me paro a las 2 de la tarde como buen padrino no me preocupo que si que si voy a checar tarjeta a las 6 de la mañana ya me tengo que ir porque mañana me voy a parar temprano la verga vivo de lo que amo de mi talento lo que me gusta viajo cotorreo como estoy de pechón y aparte les miento su madre a domicilio me voy revier hago amigos a donde quiera que voy donde quiera tengo paros donde quiera tengo paros pero no es por mi ayer cuando esta termino no es por mi porque si por mi fuera anduviera de maldito pinche hebreago allá frente es por él él me ama y cuando obtienes el amor de Dios ya no necesitas el amor de nadie más andas mendigando el amor de tu papá no te quiere ya derrota no te quiere como te va a querer estar re feo si tuvo unos hijos más bonitos no te quiere cuando tienes el amor del padre de padres el Dios de dioses el Señor de señores Rey de reyes dueño del oro y de la plata no necesitas nada ni el amor de una mujer te va a llenar como el amor que Dios da porque dice solamente yo lo doy la paz que yo doy no la da el mundo la paz que yo doy no la da el mundo así dice ¿por qué crees que me gusta viajar? ¿por qué crees que viajo de noche? yo salgo de compartir de la Ciudad de México y me voy a Puebla una o dos de la mañana ¿por qué crees que me gusta? porque me pongo bien con el jefe porque cuando se apaga el teló cuando se apagan las cámaras empiezo a sentir la soledad pero ya no entro un pánico ya no me espata y le digo a Dios qué bueno que sigo sintiendo esa pinche soledad porque ese es el motor que me impulsa a servir como sigo porque yo les podría adorar la píldora que soy el gran servidor que por eso ando viajando me siento solo me siento solo y ustedes no me van a adorar la píldora que están aquí porque vinieron a escucharme están re solos también entonces es lo bonito es lo verga somos un conjunto de soledad y nos acompañamos porque no quieren estar con la vieja tienen ahí el culo ya no lo quieren ya no quieren por eso se fuga ya les cayó en la verga la familia cuidar niños oír gritos bueno cómo estarás cómo estarás que ni los perros te quieren me siento solo ya nomás me encontré otro pinche solitín igual que yo y otros dos pinches más solos que el hotel del cuarto de hotel donde están y hace rato nos tardamos en abrir porque nuestra llave no abría piensan que somos pendejos esperaron un rato y se salen y ahí estamos afuera ¿de dónde van? es una llamada ¿a quién? a unas ahijadas no traen ni dinero los hijos las mujeres cuesta pero las mujeres cuesta y gusto que me das que no fue ni una que no metieron a nadie se imaginaron como en la película de amarte amores y tu mamá también se iban a coger una entre los dos se iban a terminar besando les quieren comportar como padrines y la vida los está pagando y ahí está la prueba ayer no los dejaron entrar ¿sabes por qué no los dejaron entrar? ¿al putero? porque no le han formado fórmenle hijos de su ay bien verga ya querían ahí sentarse la padrina se están viendo culos fórmenle puto gusto que me dio fórmenle ¿quién cogerse a las ahijadas? ni bigotes traen hijos de su tabla ni le sale la barba culeros ustedes cómprense una platita y si no se deseca ya vemos pinche vlog no pudieron cuidar un pinche perdieron a mi perro no pudieron cuidar a un pinche perro porque van a cuidar a una mujer por eso los ancha por eso los dejan por eso los abandonan por pendejos son pendejos porque una mujer necesita cuidado protección cariño un muy seguro de sí mismo no un pinche inseguro revisa celulares como tú pinche perro no un pinche mantenido un pinche vividor mínimo un pinche padrino debe de tener para invitarle una cena una comida arrimarle un pan y un jarro de agua a una mujer donde la vas a meter donde ibas a meter a la anexada pendejo pinche amor a lo pendejo como estas pendejo y como fantasía vamos saliendo de aquí la vamos a ¿qué sabes hacer? que escribir canciones ¿a poco vas a llevarlo a un restaurante y cuando el mesero te traiga la cuenta le pago con esta canción ya ves que no somos iguales ya ves la gran diferencia abismal pero puedes llegar a hacerlo ¿quieres tener lo que nosotros tenemos? ¿quieres tener lo que nosotros tenemos? haz las cosas que nosotros hacemos para conseguir formale déjale beber déjale drogarte así están tus juntas sirve y el universo solito sin buscarlo el universo te va a decir toma y vas a dejar de corretear culos van a llegar a ti y vas a decir de ti marín de dos de dos de dos de dos de dos pero ya es un nivel pro ya es un nivel muy profesional solamente padrimos avanzados podemos llegar a ese nivel tú estás chiquitito todavía tú súbete a la banqueta porque te podemos atropellar hijo de entonces esa es la diferencia entre un padrido y un prospecto usted es un prospecto a usted no le podemos decir compañero siquiera usted es un prospecto es un neonato es un feto es un polluelo que le tenemos que hacer su papillita y le tenemos que dar en la boquita así sus cucharaditas por eso cuando le damos medicina usted le hace como los bebés no le podemos dar carne sólida porque se ahogaría ahorita es un bebé y ahorita va a dar sus primeros pasitos y los padrinos le van a decir a ver hijo ven ven un solito un solito y ahí vas y ahorita traes pañal y vas a andar cagando todo en las paredes vas a rayar vas a pintar vas a ser un cagadero y nuestro deber es tenerte paciencia cargarte sacarte la leche darte tus putacitos así para que eductes la leche espiritual que te estamos dando porque no te vayas a ahogar te vayas a tener muerte de cuna hijo de y te tenemos que dar tu sonaja cuando estés de pinche hiperactivo tenemos que darte tu sonaja y cuando andes queriendo morder a tus compañeritos o que ya te están saliendo tus dientecitos cuando empieces a morder eso ya le da comezón los bolsillos y hay que darle su pinche huesito su mordedera y luego tu pinche andadera esta es tu andadera los padrinos ya nos bajamos y terapiamos y caminamos y podemos movernos ya no necesitamos esta madre pero esta es tu andadera ahorita y de repente hay que cargarte porque si te dejamos mucho en la cama se te va a sumir la mollera y hay que limpiarte el pañal cada cierto tiempo porque vas a llorar como los niños y vas a pedir mamila y luego vas a darte a las compañeras quiero teta y luego hay que taparte la espaldita porque te pueden dar neumonía y ya empezarás a dar tus pasos empezarás a crecer por eso dice estás en el kindergarten espiritual y ahora te estamos enseñando nada más a controlar tu spinter y has de saber que es eso hijo de mi splinter de las tortugas ninja toma toma me pongo el mejor trabajo que tuve gracias señor porque me sacaste de esa finche calle de esa esquina de esa familia de ese lugar y me trajiste a puerto seguro y hoy me pusiste como fuente de inspiración como maestro y no como alumno como cabeza y no como cola gracias el único que le puedo decir adiós gracias no me des nada ya tengo todo y si me das dame para compartir con mi banda ya me diste todo mujeres dinero sexo aprobación aplauso amor cariño dolor hasta el dolor te lo agradezco que me lo hayas dado gracias porque en el dolor crecí todo y el día que tu quieras yo soy tu obrero tu eres el jefe y el día que tu quieras y si quieres ahorita mañana en esa pinche carretera fea que valga verga no hay pena no más que no me entre en la nariz ni en la boca la tierra o que se mueran todos menos yo señor que la banda vea tus vidas y estoy agradecido amo mi vida amo mi vida bendita droga bendita piedra gracias a la piedra estoy aquí o sea que no fue tan malo todo lo que me pasó ni el abandono porque el abandono la ausencia de mi padre también me educó Dios bendiga a ese viejo cuando cumples eso Dios te dice ya dedo estabas de puto y Dios te dice tenía yo algo mejor y ahora te voy a mandar con los pinches oaxaqueños para que los despiertes de la conciencia y en esa junta va a haber un nuevo de cuatro días necesito que le digas tales cosas y va a haber un pinche cabeza de cepillo de colgar zapatos necesito que le digas que lo amo que no hay peso que ya está salgada a su cuenta que lo he visto como llora como sufre como está de puto dile le voy a mandar algo para que se entretenga un peluchito ahí le voy a mandar para que se entretenga para que lo agarre en las noches y Dios los ama compas hoy soy vocero y Dios los ama así como está de puteado de verde así como estás de verdeada así como estás de feo Dios te ama Dios ama a los feos así así como estás de pendejo Dios te ama habla con él cuando salgas a compartir habla de las maravillas que él ha hecho en tu vida nosotros somos milagros yo soy un milagro yo estaba condenado a morir en una calle en una banqueta asesinado o en la cárcel y de repente Dios dice este güey me va a servir te limpia trabaja contigo te pule te empieza a dar unos martillazos y en el proceso te vuelve a remojar si no estás te vuelve a remojar te deja ahí un rato remojando y luego te vuelve a sacar al sol y así traes pasado de verga pasado de verga porque cuando los hombres te disciplinan te vale verga no sientes nada pero cuando Dios cuando Dios disciplina culo te hace falta ¿eh? y tu pinche moto te va a ayudar hijo de mi yo me pongo bien manda me voy con un buen sabor de boca me encantó Guataca me quedé rebasó mis expectativas y más porque tres años me estuvieron invitando y no quise no quise y me gustaría volver a regresar tan hermoso Oaxaca desde los estados que después de Chiapas que más me han gustado ni Cancún ¿eh? Cancún no más son las playas pero los barrios están bien culenos mucha gente culena y aquí siento la camaradería este la rojo el cobijo de los alcohólicos y me voy con un buen sabor de boca gracias por todo lo que se desprendieron por su por su amabilidad cuando anden en Puebla en la Ciudad de México tírenme un cable y mando por ustedes vamos por ustedes tienen un techo próximamente vamos a abrir otra clínica en Pachuca ya tenemos el terreno vamos a expandir este pedo y vamos a tener donde recibirlos y también de buena voluntad como pagar lo que hicieron con nosotros como le dijo un voy a Bill que viajó kilómetros para conocer a Bill era su ídolo y recorrió kilómetros y sacó sus ahorros iba muy contento porque por primera vez iba a estrechar la mano de Bill lo iba a mirar a los ojos iba a conocer a la persona que había salvado su vida y tenía ganas de decírselo de estrecharle la mano y decirle y cuando lo vio cuando entró a la junta lo vio lo primero que fue lo primero que hizo fue abalanzarse hacia él y lo tomó de la mano y le dijo a Bill Bill viajé tantos kilómetros gasté mis ahorros hice lo que pude para llegar aquí agradecerte que me salvaste la vida que por ti dejé de beber y hoy mi familia está contenta dice dice el libro que Bill le toma la mano y no más le dijo una cosa le dijo transmítelo transmítelo y a donde quiera que vayas a donde quiera que te metas tú que eres de servicio transmítelo transmite el mensaje transmite a Dios nunca nunca sientas pena de hablar de Dios no se necesita ser religioso Dios es un hecho en nuestro programa y en nuestra vida y está presente y esta noche estaba aquí estaba estuvo y estará porque el día que saques a Dios de aquí el grupo va para abajo porque ha funcionado Díaz Mirón porque así como nos ves de tatuados de desmadrosos así como sientes la terapia y así como nos catalogan pero tenemos como fundamento a Dios y si con Dios todo sin Dios nada liderar sin Dios vas a ver liderar sin Dios y vas a ver te va a cargar la verga entonces me voy muy contento Dios bendiga a Oaxaca Dios bendiga al Milneton y Dios bendiga al grupo 53 de narcotipos anónicos feliz 24 horas gracias